Muy buenas tardes, señor Presidente, compañeras y compañeros diputados. El 11 de mayo de 1968, durante la administración de don José Joaquín Trejos Fernández, se promulgó la Ley 4096, la cual estableció el Día del Agricultor Costarricense. Con este día se conmemora y se reconoce el trabajo de hombres y mujeres durante muchas generaciones que han y que hacen posible que los costarricenses tengamos los alimentos que necesitamos para nuestra sobrevivencia. Por donde quiera que recorramos Costa Rica, nos convencemos y vemos cómo la agricultura ha sido el motor que ha llevado el desarrollo a nuestras comunidades. La producción agropecuaria en su diversidad de productos ha sido la base en la cual se forjó la idiosincrasia del ser costarricense. Cultivos como el café, la caña de azúcar, el banano, el arroz, los frijoles, los frutales, las verduras, etc. Y más recientemente otros cultivos como la piña, los cítricos y la palma aceitera han sido elementos fundamentales en nuestras exportaciones que generan divisas al país y que generan empleo. El aporte de la agricultura al desarrollo de la sociedad costarricense ha sido un factor fundamental y primario y ha sido la base para financiar posteriormente otros tipos de desarrollo para nuestro país. A partir de 1988 el país ha venido cambiando en forma progresiva el modelo de desarrollo y adoptando el modelo de apertura de mercados y promoción de las exportaciones. Desde la incorporación de Costa Rica a la Organización Mundial del Comercio el país ha tenido que abrir sus fronteras al ingreso de productos agrícolas tradicionales pudiendo establecer únicamente determinados porcentajes de aranceles a esos productos para controlar y no perjudicar tanto a la producción nacional. Este nuevo modelo de desarrollo basado en la libre entrada de importaciones sujeta al pago de determinados aranceles ha golpeado sensiblemente al agricultor costarricense en general. Sin embargo, los grupos más vulnerables han sido los pequeños y medianos agricultores quienes no tienen la capacidad de producir con alta tecnología. El fenómeno del cambio climático que vive el planeta va a ser un detonante en el futuro cercano y uno de los mayores problemas que tendrá que enfrentar la humanidad para garantizar el abastecimiento de alimentos que necesita la población mundial. Los gobiernos tendrán que revisar sus políticas de producción de alimentos y fortalecer drásticamente la producción interna de granos básicos y de otros productos que son la base de la alimentación del costarricense. Temas como la seguridad alimentaria en poco tiempo volverán a estar en forma prioritaria en la agenda del gobierno. La producción mundial de alimentos tarde o temprano se verá afectada por el cambio climático y aparecerán los desabastos de alimentos. No hay que perder de vista que los países productores y exportadores de alimentos lo que nos venden son sus excedentes. Abastecer el mercado interno siempre será una prioridad. Costa Rica debe obligatoriamente de revisar su modelo agroalimentario para reforzar las políticas internas de la producción de alimentos. Quiero terminar mi intervención mencionando una frase de una agricultora que tuve la oportunidad de escuchar hoy en la actividad que dicho sea de paso y eso celebró el compañero Gamboa en este plenario porque las frases de los agricultores para mí siempre serán y son frases de sabios. Y quiero terminar mi intervención mencionando algo que dijo una agricultora en este plenario y ella dijo, solicitó que se devuelva el mercado a la producción nacional. Esta frase encierra todas las necesidades que tienen nuestros productores agropecuarios. Muchas gracias señor presidente, compañeras y compañeros diputados.